¡Ca calle, calle! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Y qué emoción! ¡Qué alegría! Por fin encontré un trabajo que vaya de acuerdo a mi personalidad y a mi sapiencia. Llevo 15 días trabajando en este museo sin ninguna queja. Eso quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo. Vamos a recibir el primer grupo que va a venir a visitar el museo el día de hoy. A ver, a ver, a ver. Cabezón y de la buena vida y después te pago lo que te debo. ¡Yo! ¡Mucho gusto, permiso! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Lalicillo, de escuela! ¡Yo, yo, yo! ¡Permiso, permiso! ¡Bienvenido! ¡Gordillo me dio hambre! ¡Ese soy yo! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido al museo! Yo soy su guía turístico Chuchito de la Bajada y Delgadillo. Aquí empieza nuestro recorrido. Como pueden observar, de este lado tenemos vasijas de barro de la época precolombina hechas a mano. Cada una de esas vasijas está valorada en un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? Sí. ¿Por qué cuestan tanto? Ah, es por la antigüedad. O sea que el caballero de aquí presente vale una fortuna. Le dijeron viejo al viejo. Le dijeron viejo al viejo. Le dijeron viejo al... Caballero. ¿Qué decía de las vasijas? Ah, que cada una de esas reliquias está valorada en un millón de dólares. ¡Oiga! Aquí en el museo no se puede tocar nada. Ah, disculpe, disculpe caballero, disculpe, no sabía. Amigo, ¿me puedo tomar una foto con la antigüedad? Uy, aquí en el museo está prohibida la foto. Pero vamos a hacer una excepción, ya. ¿Pueden tomarse una foto con la antigüedad? Caballero, sonrían. Le dijeron viejo al viejo. Le dijeron viejo al viejo. Le dijeron viejo al caballero. Eh, ¿qué decía, señor? Eh, mire, antes de avanzar a la siguiente sesión, necesito que por cada sesión de museo que pasemos, ustedes me den una opinión de lo que han visto. ¿Qué le parece, señor Cabezoni? Impresionante. Ajá, señor Orejuela. Interesante, ¿ah? Ajá. Señor, me dio hambre. ¡Ah, asombroso! Oiga, ¿y por qué asombroso? Porque está bajo la sombra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todos la to... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, es chistoso el panzón! ¡Ja, ja, ja, ja! Continuemos, continuemos la siguiente sesión del museo. Síganme. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Como pueden observar, aquí tenemos una réplica original del cuadro de la Mona Lisa. ¡Ja, ja, 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 ja! Realizada por Leonardo da Vinci a principios del siglo 1503 a 1519. Oiga, oiga, disculpe la pregunta, ¿no? Pero yo tengo entendido que la Mona Lisa era una mujer guapa, joven, simpática. Y de aquí a ella se la anota acabada. Y yo no le estoy diciendo que esta obra data de 1503 a 1519. ¿Y eso qué tiene que ver? Que los años no pasan en vano, pues. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué decía? Bueno, esta obra... ¡Oiga! ¡Ey! Ya le estoy diciendo que aquí en el museo no se puede tocar nada. ¡Ay, ay, ay! Disculpe, que lo había olvidado. Oiga, ¿qué decía usted? Que está idéntico. Oiga, parece que tuviera vida propia. Esta obra, el cuadro de la Mona Lisa, fue creada por Leonardo da Vinci a principios de 1503 a 1519. ¿Y es que decía? Como les decía, esta obra fue adquirida a principios del siglo XVI por el rey Francisco I de Francia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué estaba diciendo? Ah, como les decía. Desde entonces, este cuadro pertenece al Estado francés. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Continúe! Como les decía, la ubicación del cuadro original se encuentra en el Museo del Louvre en París. ¿Decía algo? Oiga, ¿sucede algo? Eh, no, 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 no pasa absolutamente nada. Ah, ¿en qué le parece el cuadro? Interesante el cuadro de la vieja Lisa. Ah, vieja no, Mona Lisa, Mona Lisa. Ah, ya, ya, Mona Lisa. Continuemos a la siguiente sesión del museo. Como puede observar, aquí tenemos los fósiles de los primeros seres vivos que habitaron la tierra. ¿De verdad? Déjenme ver, déjenme ver. ¿Usted está seguro que estos son los fósiles de los primeros seres vivos? Sí. Oiga, están bien conservaditos, ¿ah? Mire, lo que usted está observando es el fósil de la Brictosaurus, que tiene aproximadamente 65 millones de años con 15 días. ¿Cuántos años tiene? 65 millones de años con 15 días. Oiga, qué increíble, qué bien conservado. Pero, oye, venga para acá, saqueme una duda. ¿Usted cómo hace para saber la edad exacta, la edad precisa que tiene, cuánto me dice? 65 millones de años con 15 días. 65 millones de años con 15 días. ¿Cómo usted sabe la edad exacta? Mire, es que cuando yo llegué a trabajar al museo me dijeron que tenía 65 millones de años. y yo ya llevo trabajando aquí 15 días. ¿Sabe que teníamos la cuenta? Mucho ojo, oído y olfato. ¡Ay, Panchito, Panchito! Ya falta poco para que te vayas. ¿Estás de mundo cruel? ¡Ay, Panchito, Panchito, ya mismo se te caduca la partida de nacimiento! ¡Ay, Panchito! ¡Ay, cómo me duele, me duele, me duele! ¡Pam, pam, pam! ¡Ay, Panchito, ay! ¡Ay, Panchito, Panchito! ¡Ay, Panchito! Hola, mami, hola. Permiso, mami, permiso. Permiso, mamá. Permiso, mamá, permiso. Sí, sigan, 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 sigan. Mamá, ¿cómo así mi papá está en medio de la sala? ¡Ay, mijito, tu papá no está en medio de la sala! Bueno, sí está en medio de la sala. Pero tu papá, tu papá le quedan pocas horas de vida. Y por eso yo los llamé para que ustedes lo acompañen en sus últimas horas que le quedan de vida. ¡Ay! Pero qué pena, qué pena que tengamos que reunirnos solo cuando exista una desgracia. ¡Ay, mami, pero tranquila! Si tú bien sabes que para morir nacemos. Oye, qué cruel que eres tú para hablar, no. No, respeta los últimos suspiros que le quedan a mi padre. Habló, pues, el hijo responsable que siempre venía a visitar a nuestro padre. Mami, ¿y con quién se va a quedar la casa? No te da ni vergüenza preguntar con quién se va a quedar la casa, ¿no? Obvio que la casa se va a quedar conmigo, pues. Habló, pues, el organizador. La casa no se va a quedar ni contigo, ni contigo. La casa la vendemos y nos repartimos el dinero por partes iguales. Hablaron, pues, los interesados. ¿Acaso yo los llamé para repartirles algo? Yo no los he llamado para repartirles nada. Yo aquí los llamé para que acompañen a sus padres. ¡Es un último! ¡No, no, 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 mira! Y he pensado en hacerle una sepultura digna. Y he pensado también en contratar la carroza fúnebre más lujosa que exista para trasladar sus restos mortales. ¡Ay, mamá! No voy a estar gastando tanto dinero en carroza fúnebre lujosa. Mire, yo tengo un amigo que nos presta la camioneta y solo gastamos en la gasolina. ¡Hablar, pues, el amigo de todo el mundo! ¿Qué quieres que le den para la gasolina? Mejor amarramos el féretro en mi moto y me dan para la gasolina a mí. ¿Qué estar amarrando el féretro? ¿Y qué estar gastando en gasolina? Mejor nosotros somos grandecitos como para llevar a mi padre al cementerio si no está muy lejos y nos ahorramos esa planta en gasolina. Además, mi papá no pesa mucho. ¡Hablaron, pues, los miserables! ¡Resta para acá este bastón! ¡Miserables! Yo mejor me voy solito caminando al cementerio y me entierro yo mismo. Mucho ojo Oído y olfato ¡Mi hermano del alma! A los tiempos que se te ve por aquí en el barrio. ¡Ah, sí! Te cuento. Es que tú sabes que estaba de viaje. ¿Sabes que yo no soy una persona del mundo que le gusta viajar, conocer otras culturas, otra gente, otra gastronomía, otros idiomas? ¡Te felicito! Yo quisiera ser como tú. Pero cuéntame, ¿por dónde nomás has viajado? Te cuento. Estuve por Argentina. ¡Argentina! ¡Che, pibe! ¡La Argentina! Y contame, ¿cómo están las minas? ¿Las minas? Sí, las minas. Muy bonitos, muy bonitos. Sí, me gustó. ¡Ah, bastante oro las minas, sí! ¡Bastante oro! Me gustó bastante. Espérame un ratito, espérame un ratito. ¡Braulio! ¿Ves? Goyito, a los tiempos que te veo, ¿qué es tu vida? Braulio, me caes como anillo al dedo. ¡Vis que se te regó el jugo! Yo se le hago esas cosas. No, no, Braulio. Lo que pasa es que necesito de tu ayuda. ¿Y cómo te puedo ayudar? Es que, mira, tú que eres una persona que sabes mucho de culturas y de idiomas, yo quería preguntarte ¿qué significa minas en Argentina? ¿Minas en Argentina? ¿Y viste? Las minas, las minas argentinas, mujeres, chicas. ¡Ah! Minas, mujeres. ¿Mujeres? Ah, ya, ya, ya. Minas, mujeres. Espérame un ratito, órale, un ratito. Oye, te cuento, estuve por Brasil. ¡Brasil! ¿Qué vejado tú, Brasil? Las mininas, ¿Vos se vio garotas? ¿Las garotas? ¿Qué garotas? Las garotas. Ah, sí. Sí, oye, bonito paisaje, oye, bonito paisaje. Me gustó mucho, sí, sí. Mejor que Río de Janeiro, sí, muy bonito paisaje. Espérame un ratito. Braulio, Braulio, tú que sabes de culturas y de idiomas, ¿qué significa garotas? Garotas, ese es el idioma portugués brasileño. Garotas, meninas, mujeres, chicas. Ah, también. Sí, o sea, mina, mujeres, garotas, mujeres. Ay, 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 espérame un ratito, espérame un ratito. Oye, te cuento, estuve por Italia. Italia, molto bene la Italia. Tiano, piachuto, le regace. Y le regace. Le regace. Le regace. Le regace. Ah, sí, sí, bonito paisaje, bonito paisaje. Me gustó mucho, bonito paisaje. Muy bonito paisaje, muy bonito. Espérame un ratito, ratito. Braulio, ¿ah? Braulio, tú que sabes de culturas y de idiomas, ¿qué significa le regace? Le regace. Le done, vele, le done. Idioma italiano, le regace. Chicas, mujeres, ajá, también. Sí, sí. Le regace, mujeres, chicas. Ay, ay, ay. Bueno, yo te dejo porque tengo que, uy, ya se me hizo tarde. Arrivederci. Arrivederci. Sí, bonito paisaje, bonito paisaje, bonito paisaje. Oye, te cuento, estuve por Egipto. Egipto, ¿y qué tal las pirámides? Ah, muy bonitas esas mujeres, me acosté con siete de ellas. Mucho ojo, oído y olfato. Qué bonito está mi negocio. Chiquitillo media pulga. Chiquitillo media pulga. Dígame, jefecito. Chiquitillo media pulga. Jefecito. Chiquitillo media pulga. Ey, jefecito, estoy aquí abajo. Pero párese. Pero yo estoy parado. Ya está parado. Necesito hablar con usted, a la misma altura que estoy yo. Ay, jefecito, ahí sí va a ser imposible, porque usted está más alto que yo. Usted sabe, jefecito. No se preocupe, que para todo hay solución. Ese es mi jefecito. Por eso es que yo lo admiro a mi jefecito. Algún día voy a ser como él. Párese ahí. Para todo hay solución, a la misma altura que yo. Párese de ahí. ¿Quién le dijo que se suba? Me llamó la señora Adela de la pura crema y nada. ¿Cómo se llama la señora? Adela de la pura crema y nada. Adela de la pura crema y nada. Adela. Adela. Ella es una de las mejores clientas que hay en este negocio. Ella es muy especial. A ella no se le puede decir que no hay. Y si usted no la complace, hoy puede ser su último día de trabajo. ¿En serio? ¿Me entendió? Sí, sí, jefecito. ¿Me entendió? Sí, jefecito. Sí, vaya tranquilo, jefecito. Ese es mi jefecito. Ese es mi jefe. Vaya, vaya tranquilo. El negocio queda en buenas manos, jefecito. Ese es mi jefecito. Permiso, permiso. Eh, sí, muy buenas. Dígame, señora. Por favor, voy a llamar un adulto que me atienda. Un. Eh, señora, si no se... Si no se ha dado cuenta, yo ya soy... Eh, ya soy mayor de edad. Ya soy adulto. Ay, si no me lo dicen, no me doy cuenta. Ja, ja, ja. Bueno, me presento. Soy Adela, de la pura crema y nata. Yo también me presento. Soy chiquitillo y media pulga. Ja, ja, ja. Chiquitillo, media pulga. Ja, ja, ja. Chiquitillo, media pulga. Le hace falta media pulga más para que sea pulga entera. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ah. Eh, dígame, señora, ¿en qué la puedo ayudar? Bueno, ando buscando algo muy especial para mi casa. O sea, ando buscando algo muy especial para su casa. Déjeme decirle que ha llegado al lugar correcto. Ah, mire, aquí, si se puede dar cuenta, tenemos este juego de comedor italiano traído directamente, importado desde la China. Ah, que cuenta con una mesa color verde, cuatro sillas rojas que usted puede ver allí, que pueden adornar y resaltar la belleza de su hogar. ¿Qué le parece? O sea, la verdad está mera lindo, pero yo lo que necesito es una cama alta. ¿Una cama alta? Así es. Una cama alta, cama alta. Eh, chuzo, señora, eh, se nos acabaron las camas altas, pero, pero, ¿saben qué? Tenemos esta base cama, como usted puede ver allí, de plaza y media, ¿ah? Y esta cama viene con un colchón ortopédico, con doble capa y ventilación. Ahí uno, usted puede ver, esa cama viene con un material antiácaro y está de promoción porque viene con la almohada incluida. ¿Qué le parece? ¿Puedo llevar la base cama? O sea, a la verdad me parece muy bien, pero le necesito una cama alta. Pero, señora, este, no tenemos cama alta, tenemos la base cama. Necesito una cama alta. Este, señora, este, mire, lleve la base cama, porque esta base cama va de acuerdo a su personalidad, señora. Está hecho de laurel tallado que tenemos en color, eh, rojo Esperanza, amarillo Esperanza y también tenemos en verde Esperanza. O sea, pero que yo sepa solo existe verde Esperanza. Sí, pero Esperanza se llama la señora que fabrica las camas. Ese chiste en sí es bueno. Esperanza se llama... Ese chiste en sí es bueno. Ese chiste en sí es bueno. Ese chiste en sí es bueno. Señora, lleve la base cama, sí. O sea, ya le dije que necesito una cama alta. O sea, ¿cómo le explico? ¿Sabe qué? Deme permiso. Venga, acérquese. Y siéntese conmigo. ¿Que me siente con usted? Sí, siéntese conmigo. Bueno. Ahora, acuéstese conmigo. Señora, si yo me acuesto con usted voy a tener problemas en mi trabajo. Tranquilo, acuéstese conmigo. Bueno. Ahora, abráceme. Señora, ¿usted está segura que quiere que yo la abrace? Abráceme. Bueno. Ahora, póngame la pierna encima. Señora, ¿usted está segura? Sí, estoy segura. Bueno. Ahora póngase romántico. Bueno, señora, como usted diga. Llegó mi marido. ¿Qué? ¿Qué? Que llegó mi marido. ¿Su marido? ¿Y ahora qué hago? Escondo a salvo de la cama. Pero, no puede. Señora, no puede esconderme debajo de la cama porque es una cama base. Ahora sí entiende porque aquí es una cama alta. ¿Qué? ¿Qué? Increíble. ¿Qué pasó? En Guayaquil, un hombre es capaz de parar hasta 40 carros con una sola mano. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo se llama? Agente de tránsito. Agente de tránsito. Agente de tránsito.